Es inevitable llorar como Chabelita cuando escuchamos una canción rompecorazones de la queridísima Selena. Y así como a muchas les ha pasado, a Don Mari López no podría negar haber derramado una lágrima cuando escuchó la canción No me queda más de la reina del Tex-Mex, como dice el meme de Pedro Infante. Es posible que la chaparrita se haya sentido muy identificada con la melodía de Selena Quintanilla, pues le pudo haber recordado los mejores momentos que vivió con su ex esposo Luis Fonsi. Y es que en la parte más fuerte de la canción se puede escuchar lo siguiente Chale, la neta es que me llega al corazón todo ese sentimiento de despecho que pudo haber sentido la chaparrita en ese momento. Pues no olvidemos lo mal que la pasó cuando se tuvo que divorciar del boricua, ya que eran la parejita del momento y solo duraron aproximadamente 4 años de esposos. No me duele, me quema, me lastima. Y es que sin querer queriendo, la melodía la delató y dejó en evidencia que ella aún no lograba olvidar al puertorriqueño en ese entonces. De hecho, se rumora que hasta en la actualidad, a Don Mari nos saca del todo a Fonsi de su corazón. Oh my God! Pues recordemos que la presentadora de Telemundo sigue hablando de su ex esposo como si nada hubiera pasado, así como la vez que lo felicitó por ganar 50 millones de dólares por su catálogo musical. Y todavía dijo que, qué lástima que no había sido en su año, como queriéndose pasar de chistosa. Ay chaparrita, ya te cachamos que tal vez aún no superas tu historia con Luis Fonsi, pero te entendemos porque esa canción de Selena duele más que la caída que sufrió Juan Gabriel en pleno concierto. Y tú, ¿crees que esa canción de Selena Quintanilla fue hecha para Damari López? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.